Si cuando te levantas tú te sientes fatal Las cosas en la clase no te marchan muy bien Escucha, dale ritmo a tu corazón Olvida los problemas, ponle buen humor Venga, anímate Y ya verás que padecerá Y ahora que te animas todo te irá mejor Verás como la gente te lo notará Es todo tan simple y no hay complicación Escucha, dale ritmo a tu corazón Vamos, vu tu, a chubitu Venga, anímate Y ya verás que padecerá No pienses en nada, tan solo bailar El latín es muy duro, total, ¿qué más da? Te agobia pensar que no aprobarás Y tus vacaciones te pierden Escucha mi consejo, no te arrepentirás Dale marcha al ritmo y todo te irá muy bien Pasa de los libros y no lo pienses más Ahora que eres joven has de aprovechar Vamos, vu tu, a chubitu Venga, anímate Y ya verás que padecerá Y ahora que te animas todo te irá mejor Verás como la gente te lo notará Es todo tan simple y no hay complicación Escucha, dale ritmo a tu corazón Vamos, vu tu, a chubitu Venga, anímate Ya verás que padecerá Ya verás que padecerá Vamos, escucha Que padecerá Ya verás que padecerá Escucha, que padecerá Scooby-Doo Que padecerá Venga, anímate Que padecerá Scooby-Doo 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 Saúl Scooby-Doo Low включ La